Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de Santiago Apóstol, un hombre que hoy en día tiene mucho que enseñarnos. Escuchemos nuestro evangelio del día de hoy, que está tomado de Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y a dar la vida por la redención de todos. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús No cabe duda que hoy en día vivimos en un mundo ambicioso, ¿verdad? Nos gusta lo bueno, lo más rápido, lo más inteligente, lo más fuerte, lo más grande, lo más rico. Queremos todo lo mejor. Nos gusta ganar siempre, no nos gusta perder. Siempre queremos estar arriba y nunca estar abajo, ¿verdad? Nos gustan los puestos de importancia, nos gusta llamar la atención, nos gusta que nos reconozcan. Nos gusta tener poder. Tenemos siempre el sobresalir. Pero la pregunta, ¿qué es lo que nos motiva a hacer eso? ¿Qué es lo que impulsa nuestra ambición? Entonces, ¿cuáles son tus ambiciones? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Con qué sueñas? El día de hoy se nos presenta esta madre que va a abogar por sus hijos. ¿Y qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Uno de estos hijos es Santiago, el santo que hoy celebramos. Esta madre va y se postra ante Jesús, se pone de rodillas y le pide este favor. No sabemos si Santiago se lo pidió o su otro hermano. Quizá esta mujer verdaderamente buscaba lo mejor para sus hijos. Y es como les decía hace un momento, ¿qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? A lo mejor esta madre tenía una ambición positiva. Pero también hay ambiciones negativas. Porque ella estaba haciéndolo no por ella, lo estaba haciendo por sus hijos. ¿Pero de qué se trata la ambición positiva? La persona es creativa, se crece ante las dificultades, no lo tumba nada porque tiene un sueño, tiene una ambición positiva, tiene un deseo de que también los demás logren su crecimiento personal y los ayude y les da la mano. No es envidioso, no es egoísta. No se rinde fácilmente porque busca superarse cada día, porque sabe que puede hacerlo. Y aunque se caiga una vez, va a volverse a levantar. Es una ambición positiva. En cambio, la ambición negativa es algo desmedido. Y es muy negativa. Porque siempre busca su propio beneficio. No le importa si pisotea a otras personas, no le importa si otros pierden. No es consciente, simple y sencillamente es motivado por su ambición y su avaricia. La ambición negativa nada es suficiente, nunca es suficiente. Cada día quiere más y más y más. Se muestra siempre insatisfecho con los logros conseguidos. Necesita probar que es capaz de obtener lo que se propone. El ambicioso negativo siempre trata de vencer a sus competidores. Su valor como persona está condicionada por el éxito obtenido. Si ha logrado mucho, entonces es una persona importante. Y tiene una necesidad constante de controlar las situaciones. Y yo me pregunto, ¿cómo soñaban los contemporáneos de Jesús? En la situación en la que estaban viviendo, con sus pobrezas, sus miserias. Con el sentirse oprimidos, sin libertad, porque el poder estaba en manos de otros. Porque incluso se veían manipulados por los que se consideraban poderosos e influyentes en su sociedad. Y la aparición de aquel nuevo profeta de Jesús en medio de ellos. Por eso te digo que esta madre vio esa oportunidad. Y quería que sus hijos fueran exitosos. Y a qué madre no le gusta que sus hijos sean exitosos. Por eso llega, como te dije, se inca y le pide eso. Y no solamente ella soñaba, sino que toda la gente del tiempo de Jesús soñaba con algo mejor. Como nosotros también podemos soñar con algo bueno. Que queremos lo mejor para nosotros. Es una ambición buena. Pero también desear que los demás estén bien, no solamente nosotros. El sueño que tenía esta mujer era bueno porque alimentaba sus esperanzas. Pero todo se podía torcer cuando se dejasen volver por ciertas ambiciones de poder. Con ese sueño llegaron aquellos dos discípulos hasta Jesús. Se valieron de la influencia que pudiera tener su madre en razón al parentesco con Jesús. Que cuando estés en tu reino, se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero detrás de aquella madre soñadora estaban los hijos con sus ambiciones también en el corazón. Por eso les decía que quizá los hijos le preguntaron a la madre. Y Jesús escucha. Jesús comprende. Jesús no recrimina. Pero después Jesús tiene un diálogo con ellos porque Él quiere que se aclare en su interior, en su corazón, cuáles son las verdaderas ambiciones que llevan dentro de ellos. No saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber del cáliz que yo les he de beber? Y ellos responden que sí. Muy decididos lo hacen. El cáliz que he de beber les dice Jesús, claro, sí lo van a poder beber. Quizá en ese momento no se daban cuenta de lo que significaba beber el cáliz. Los primeros puestos, hermanos y hermanas, no son para los que tienen su corazón lleno de ambiciones. Había que entender el espíritu de servicio que había de envolver sus vidas. Tenían que entender que la grandeza no está en esos primeros lugares que estaban pidiendo, sino en hacerse los últimos. Otros eran los parámetros de Jesús para medir las grandezas. Como el mismo Jesús había de vivir, habría de beber también el cáliz. Aunque fuera amargo, pero lo tuvo que beber. En el punto en el que llegó, Padre, si es necesidad que yo beba de este cáliz, que no sea mi voluntad, pero la tuya. Todavía no entendían los apóstoles qué era lo que iban a enfrentar. Cuando hoy escuchamos este evangelio, precisamente porque celebramos la fiesta del apóstol Santiago, él es el patrón de España y de muchos lugares en Latinoamérica, en México, tendríamos que entender nosotros lo que ha de significar en nuestras vidas ese cáliz que quizá habremos de beber. No le fue fácil al apóstol, como nos señalan las buenas tradiciones y la predicación del evangelio en nuestras tierras. Santiago apóstol fue uno de los primeros mártires. Y él tuvo la ambición de dar su vida por el bien de muchos. Lo entregó todo. No se quedó nada para sí. Todo era para la gloria de Dios y para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Santiago apóstol vivió el cáliz en la dificultad de la evangelización de la buena nueva. Vivió el cáliz en el pronto martirio que sufrió por el nombre de Jesús. Del apóstol Santiago conservamos el recuerdo de lo que nos dice el evangelio que formaba parte de aquellos discípulos especialmente escogidos por Jesús y estaría al lado de Jesús en momentos importantes como sería la transfiguración del tabor, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía de la oración en el huerto de Getsemaní al comenzar la pasión de Jesús. Por eso el día de hoy no temamos el cáliz, que también tengamos que beber. Porque aunque sabemos que es dura la tarea y nos cuesta tanto doblegar nuestro ego para aprender humildemente a hacernos los últimos y los servidores de todos en ese cáliz. Sabemos que en ese cáliz estamos bebiendo la sangre de Cristo. Así nos lo dejó instituido en la Eucaristía, que será para nosotros el cáliz de fortaleza y bebida de salvación. Hermanos y hermanas, no dejemos de soñar en cómo mejor nosotros podemos servir a la tarea de la evangelización. No dejemos de cultivar esa ambición sana. Sigamos el ejemplo de Santiago, que si un día tuvo una ambición de este mundo, después transformó esa ambición por la ambición del cielo, por la ambición de ayudar a los demás, de que todos tengan paz, de que todos conozcan a Cristo, de que todos lleguen a Cristo, al punto de dar la vida totalmente por aquellos que mal lo necesitan. Hoy en día creo que a los cristianos nos falta mucho aprender de estos primeros hombres que siguieron a Jesús. Son una clave para poder nosotros entender y perdonar tantas cosas. vivimos con un corazón soberbio, con un corazón en el que están atascados tantos sentimientos, rencores, ambiciones negativas que no llevan y que no ayudan en nada. El día de hoy soñemos alto. Soñemos con estar a un lado de Jesús. Soñemos con ser diferentes. Soñemos con ayudarnos los unos a los otros. Hermanos y hermanas, que todos tengan una feliz fiesta de Santiago Apóstol. Y les deseo un bonito día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, se viene nuestra misa de sanación este viernes a las 7 de la noche ahí en la Sagrada Familia. Y al final estaremos administrando la unción de los enfermos. Todos están invitados. Espero que puedan darse el tiempo. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.